Desde este momento empezamos a transitar los caminos del INTA. En su undécima temporada. Una Vuelta por el INTA. Bienvenidos y bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hoy, domingo 14 de julio, está en su decimosexta edición de este ciclo 2024, la decimoprimera temporada de esta Vuelta por el INTA, aquí en Radio Universidad, en AM580. Le doy la bienvenida este domingo a Mauro Bianco. ¿Cómo le va, Mauro? Hola, muy buenos días a ustedes, Mariano, a toda la audiencia. Aquí, un gusto estar nuevamente en esta mesa, en una Vuelta por el INTA. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo andás, Mauro, Lucas, Mariano y toda audiencia? Todo de 10. Semanita con frío, no más. Se volvió el frío y era hora. Era hora, era hora. Rabísimo. El programa pasado, Nobleza Obliga, el domingo pasado, por algún inconveniente técnico, no pudimos salir al aire con una Vuelta por el INTA. Así que le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron, que nos escribieron. Mandamos un fuerte abrazo. ¿Por qué no? Y aprovechamos también para mencionar la difícil situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras del Multimedio SRT respecto al procedimiento de crisis que se está llevando adelante aquí. Nos solidarizamos plenamente. Sí, absolutamente. Tenemos mucha gente querida que trabaja aquí y que estamos viendo cómo, bueno, está sufriendo esta situación que esperamos se resuelva a favor de los trabajadores lo más pronto que se pueda. Así es, nos solidarizamos con ellos. Estamos, bueno, apoyándolos también en esta lucha. Este programa está saliendo al aire por operadores, locutores, editores, musicalizadores. Mucha gente que hoy está viviendo una situación muy difícil. Así que, bueno, nos solidarizamos con ellos y ojalá muy pronto se revierta esto. Así que... Bueno, dicho esto, les recordamos que se pueden comunicar con nuestra audiencia, con nuestra producción. Quiero decir, a través de nuestro Facebook, como Una Vuelta por el INTA, nos encuentran allí. También a través de nuestro WhatsApp al 3572528693. Se vuelven a ir hoy dos kilos de miel, de miel la posta, producida en el campo anexo de INTA en Dianfunes. Para participar pueden contactarse al Facebook de Una Vuelta por el INTA, seguir la publicación destacada y anotar su nombre y sus últimos tres números del DNI. Y el que no tenga red social, tranquilamente se puede comunicar vía WhatsApp al 3572528693. Así es. Bueno, fue una semana movida en términos políticos respecto a agricultura. Mucho frío en lo que marca las condiciones del tiempo, climatológicamente hablado. Sin embargo, en algunas carteras ha estado bastante caliente el clima. Y me refiero justamente a algunos cambios que hubo en la semana con el cambio de la dirigencia de la Secretaría, ex Secretaría de Bioeconomía, que volvió a su título original de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. En donde ha sido nombrado, según dicen, presentó la renuncia, el por entonces Secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, y ha sido nombrado en su reemplazo a Sergio Iraeta, que será el nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sergio Iraeta, que se desempeñaba como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, que es abogado, tiene campos en el centro del país, pero que no tiene grandes antecedentes políticos ni gremiales. Pareciera que el contexto que lo pone aquí tiene más que ver con vínculos con el Ministerio de Economía, con lazos y confianza respecto a eso. Un ministerio que ha tenido, digamos, tiene mucha influencia sobre las demás carteras y que, bueno, me parece que el exsecretario ya había agotado ciertas instancias de vinculación respecto a esa cartera y, bueno, duró poco la denominación de bioeconomía, la verdad. Tres meses. Demoró mucho la puesta en cargo, la puesta en función y duró mucho en su función. Es terrible. Una cartera que, a mi entender, ha sido bastante, voy a decirlo, despreciada por los últimos gobiernos. Y no lo pongo en términos solamente de este gobierno, sino como que se le ha dado, desde mi punto de vista, poca importancia con los nombramientos, cambios, me parece que hay algo para revisar ahí. Y pasó en los últimos gobiernos pasó de ser ministerio a secretaría a depender del Ministerio de Economía en ambos casos. Y, bueno, permítanme guardarme un poco la opinión. Solamente voy a decir que han logrado hacer todo lo contrario a lo que se propuso. Claro, exactamente. Con eso cierro. Exactamente. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero, bueno, tenemos nuevo, bueno, nueva cartera que vuelve a llamarse Agricultura, Ganadería y Pesca, como se ha llamado históricamente, y un nuevo secretario, el señor Sergio Iraeta. ¿Y para este programa ¿Y para este programa? ¿Qué tenemos? Para este programa... No vamos a poder hablar de Agenda 2030. Mirá, vamos a hablar algo de Agenda 2030 porque hace una semana fue el tercer foro de comunicación agropecuaria. Ajá, sí. Y tenemos una entrevista en donde vamos a abordar la cuestión, un estudio que se hizo en la Universidad Austral sobre la percepción de los jóvenes sobre el agro. ¿Qué cosas les preocupa del sector agropecuario a los jóvenes universitarios, en este caso? ¿Y con qué cuestiones se conectan más o qué cosas les resultan más atractivas? Creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién respecto a ciertas terminologías y Agenda 2030 que más adelante lo podremos desandar. También el pasado 7 de julio fue el Día Internacional de la Conservación del Suelo y este mes se lo denomina el Mes del Suelo así que el programa girará en torno a este tema con la entrevista central con una especialista de Inta, Marco Juárez. Ahí va. Bueno, hace un par de semanas conocimos los bancos de germoplasma del Inta Manfredi. Hoy será el turno de irnos a Marco Juárez en donde funcionan los bancos de germoplasma de soja y trigo. Perfecto. Esto es una vuelta por el Inta, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un programa que hacemos a través del equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba con Virginia Cagliero, Andrés del Pino, Lucas Cuevas, Fabricio Taparello, Mauro Bianco y quien les habla, Lucas Viale, con la puesta al aire del señor Mariano Gritos al que siempre, es el más antiguo de todo el equipo y el más antiguo es Mariano Gritos. Le salió ahí un casi puesta en escena y dígalo, es casi el director. Es la puesta, es el director. Es un director, es un director, absolutamente. Así que vamos a arrancar esta mañana de este domingo 14 de julio aquí en Radio Universidad. Arrancamos musicalmente con Mercedes Sosa, la Tucumana nos trae El Otro País. He visto El Otro País descalzo en el arenal, con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad. He visto El Otro País vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto El Otro País pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. lo he visto jugándose entero por los demás de blancos payuelos va déjenlo pasar déjenlo pasar no mire soltar tu esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo lo miré volver el trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo lo miré pelear defendiendo un sueño lo miré en tus ojos che compañero tal y tensamente lo sigo viendo lo sigo viendo he visto El Otro País en nuestros hijos mi amor en la tremenda ilusión de creérmelo de creérmelo me duele de merecir en la cantora que soy en la maestra de ayer una y otra vez una y otra vez lo miré soltar tu esperanza al viento como una pandorga de solo en vuelo lo miré volver el trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo lo miré pelear defendiendo un sueño lo miré en tus ojos che compañero tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo he visto El Otro País 11 temporadas junto a vos 11 temporadas con el INTA una vuelta por el INTA segundo bloque de una vuelta por el INTA y les anticipábamos en la apertura del programa sobre el estudio de percepción del sector agropecuario en jóvenes universitarios que presentó Damián Fernández Pedemonte en el foro de comunicación agropecuaria organizada por el CIPAC el círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba vamos a escuchar a Fernández Pedemonte que nos cuenta de la Universidad Austral que nos cuenta cuáles son los resultados de este estudio yo soy Damián Fernández Pedemonte soy profesor investigador en la Universidad Austral desde donde desde la Facultad de Comunicación y un centro de agronegocios y alimentos que tiene la universidad venimos desarrollando investigación y capacitación sobre comunicación para el agro entonces lo que vine a presentar fueron los resultados una parte de los resultados de una última investigación que hicimos el año pasado con jóvenes estudiantes universitarios de últimos cursos no vinculados con el agro sobre su percepción del agro como lugar para el desarrollo profesional y el emprendimiento y ahí aparecieron bastantes ideas de qué es lo que más los conecta con el agro y qué es lo que menos los conecta y esas cosas qué son qué es lo que más los conecta por un lado ellos tienen no aparece espontáneamente la empresa agro como una oportunidad de desarrollo profesional en parte porque tienen bastantes prejuicios esos prejuicios están vinculados con ciertas agendas que los atraviesan ciertos valores que están como muy arraigados en ellos que son todas las que tienen que ver con diversidad medio ambiente cuidado de los animales bienestar animal la seguridad alimentaria toda una serie de que como generación les preocupa y que ellos ven que tiene una relación controversial el agro con esos temas entonces por un lado y por otro lado vimos nosotros que cuando se le presentan algunos ejemplos concretos de empresas que ellos no pensaban que eran agro pero son agro y que están haciendo innovación tecnológica sustentable o sobre todo cuando se le presentan proyectos de agro bioindustria de bioeconomía eso sí conecta mucho con sus propios valores preocupaciones y sí ahí les parece mucho más atractivo y sobre los temas que a ellos les inquietan a ir a los lugares donde ellos están y eso el que mejor está en condiciones de hacerlo es otro joven entonces la mejor manera de llegar a ellos es a través de los pares que son los verdaderos embajadores ante los jóvenes pares que estén vinculados con el agro entonces y los lugares donde ellos están no son los medios masivos sino que ellos están en las redes sociales ellos consumen de otra manera mucho más fragmentaria y dispersa y entonces hay que llegar con videos cortos hay que llegar con otro estilo más narrativo más testimonial y yendo a los temas que le preocupan no eludiendo eso no presentando como una visión idílica como si estos problemas no existieran sino ir derecho a decir bueno ustedes tienen la preocupación por ejemplo por caso de los agroquímicos y como puede estar esto afectando a la población humana o a los alimentos bueno acá te vamos a explicar todos los cambios que hubo en esta práctica en los últimos años que es lo que dice la evidencia qué es lo que estamos haciendo para mejorar creo que iría por ahí a mí me parece que además hay muchas realidades hay realidades que tienen un sistema de producción antiguo todavía y que algunas de estas prácticas que le reclama la sociedad no las han mejorado pero por eso me parece que el concepto de bioeconomía de agroviroindustria es decir de la incorporación de tecnología sustentable con una perspectiva centrada en la persona es como un puente saltarse quizás algunos pasos y pasar directamente al futuro porque ese concepto sí engancha por ejemplo con la agenda del cambio climático o la agenda de la biodiversidad que es la agenda que se viene entonces por supuesto quizás hay que hacer primero como una especie de sensibilización hacia adentro pero el camino a mí no me cabe duda de que es ese bueno ahí estaba Damián Fernández Pedemonte de la Universidad Austral contando un poco algunos avances del estudio sobre percepción del sector agropecuario realizado en el ámbito de jóvenes universitarios y esto era una especie de resumen de su presentación y en el foro de comunicación agropecuaria el tercer foro que se realizó hace semanas atrás en Auditorio de la Reforma Facultad de Ciencias Agropecuarias organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios donde estuviste asistiendo a quien les agradecemos la invitación y creo que bueno en la nota escuchábamos un poco que cosas conectan a los jóvenes con el sector agropecuario que tiene más que ver con lo bio la bioeconomía la biodiversidad justamente comentábamos al inicio del programa que se dio marcha atrás con el nombre de la Secretaría de Bioeconomía y volvió a ser una Secretaría de Agricultura de Granadería y Pesca en la provincia Cordas también se cambió y sigue vigente el nombre justamente en este cambio más de paradigma pensando más en la Agenda 2030 bueno fue interesante porque bueno mostró como los jóvenes por ahí es un sector que hay que interpelarlos desde otro lugar y no como se hacía por ahí décadas pasadas respecto a qué cosas interesan y después otra cosa que rescato es que decía en la nota Pedemonte que bueno que los jóvenes también tienen que ser interpelados por pares por jóvenes y bueno y esta cuestión de que bueno cómo se charló y se puso como eje el rol de la comunicación agropecuaria qué rol también le cabe más al sector o qué función le cabe más al sector respecto a esto fue una de las varias cuestiones que se abordaron como decías Mauro allí en la Facu de Agronomía bueno del tercer foro de comunicación nos vamos a Marcos Juárez en la apertura contábamos que hace algunas semanas hablamos de los bancos activos de germoplasma de Intamanfredi que eran Sorgo Maní y Girasol en este caso nos vamos a Marcos Juárez que tienen los bancos de soja y trigo abordaremos el modo de conservación y cómo se inició la colección aclaramos el banco forma parte de la red de recursos genéticos de Inta es una de las 72 unidades que están distribuidas en distintos puntos del país a continuación escuchamos a María Beatriz Formica en el área de mejoramiento genético se llevan a cabo un conjunto de actividades que contribuyen a resolver los problemas diarios de la producción agrícola en la zona a detectar urgencias a resolver situaciones de urgencias la aparición de una nueva plaga los problemas de sequía o de inundación pero también hay una serie de actividades que llevamos a cabo durante todos los días del año con el propósito de aportar justamente a este tipo de actividades en lo que respecta al banco activo de germoplasma de trigo y soja de nuestra estación experimental se ocupa de conservar los recursos genéticos o sea los genes la variabilidad genética de estos dos cultivos de trigo y de soja ¿con qué objetivo? con el objetivo de que los utilicemos aportando a la solución de las mayores demandas de los programas de mejoramiento genético no solamente de los programas de mejoramiento genético de trigo y de soja del INTA sino también de los criaderos o sea que en realidad con el propósito de aportar a los mejores resultados de los programas de mejoramiento que por otra parte los objetivos de los programas de mejoramiento son variables van variando de acuerdo a las necesidades del manejo a los impactos del cambio climático a los cambios en la demanda de los consumidores entonces por ese motivo los programas de mejoramiento necesitan incorporar variabilidad genética de manera prácticamente periódica y esa variabilidad está conservada en las colecciones activas bueno este banco conserva dos colecciones activas una colección activa de trigo y una colección activa de soja en el caso de la colección activa de trigo dos especies triticuma estibum que es el trigo pan y triticum durum que es el trigo fideo en el caso de soja glycine max que es la especie cultivada este banco activo forma parte de la red de recursos genéticos de INTA 72 unidades distribuidas a lo largo de todo el país conservando recursos genéticos de cada una de las especies que nosotros necesitamos para la agricultura para la alimentación la producción de ganado los microorganismos patógenos patógenos vegetales patógenos animales benéficos los que se utilizan por ejemplo para hacer un inoculante o una vacuna cada una de estas especies se conserva de una manera que tiene que ver con su forma de multiplicación con su forma de reproducción por eso nosotros conservamos semillas y las conservamos secas y en unas bolsitas impermeables y digamos que impiden el ingreso de la humedad para poder conservarlas a bajas temperaturas en una cámara fría a mediano plazo ambas colecciones la de trigo y la de soja se iniciaron con las colecciones de trabajo de los programas de mejoramiento que existen en la Argentina nosotros tenemos una permanente interacción desde ese momento digamos o sea tanto en la construcción de la colección como en el intercambio de los materiales cuando son solicitados el germoplasma se intercambia de manera libre y gratuita para uso exclusivo en actividades de mejoramiento y de investigación o sea no se puede transformar directamente en un material comercial no se puede apropiar ninguna empresa ni pública ni privada pero el intercambio es permanente siempre como te digo respetando la normativa vigente que indica que los recursos genéticos son propiedad de los estados en la Argentina son propiedad de los estados provinciales los estados provinciales son los responsables de sus recursos naturales y con ellos también sus recursos genéticos así escuchamos a María Beatriz Formica investigadora del INTA Marcos Juárez contándonos sobre estos bancos activos de germoplasma de soja y trigo así es completando lo que habíamos pasado hace dos semanas respecto a Marco a Mamá Manfredi con los bancos de germoplasma de maní girasol y sordo y sordo y sordo bueno re interesante lo que sucede con la perspectiva de la construcción de conocimiento de cómo ir este bueno aparte son cosas que generalmente no se saben existen por así decirlo y son muy interesantes los dos datos con los que nos quedamos que decías al principio el banco forma parte de la red de recursos genéticos de INTA y es una de las 72 unidades que están distribuidas en distintos puntos del país bien recuerden que pueden llevarse hoy dos kilos de miel la posta al final del programa anunciamos quienes se llevan los dos kilos de miel la posta producida en el campo anexo de Dian Funes ideal para estas semanas de frío ideal para las vacaciones de invierno para quienes estén viviendo este quienes estén descansando un poco así sea llevar traer chicos bueno estamos en vacaciones de invierno y pinta un poquito desayunos más prolongados una sobremesa más larga bueno algo más preparadito si no andan corriendo tanto estamos en el mes del suelo en el próximo bloque vamos a abordar la entrevista central respecto a la conservación del suelo si Mauro si te quería decir que en este programa generalmente al inicio o al final mandamos saludos a los oyentes algún saludo especial alguna comunicación que nos hacen pero hoy tenemos que mandar saludos especiales por eso le damos también un espacio diferencial que es a Gabriel Saint-Jeanet y a Gabriela Stoffam totalmente y es un saludo especial y también un agradecimiento desde la parte del equipo que produce una vuelta por el INTA si porque han sido parte de este proceso aportando sus hermosas voces a este ciclo y bueno ya no estarán más en la estructura de los SRT así que les le mandamos públicamente un abrazo muy grande y un agradecimiento enorme por haber estado tanto tiempo junto a una vuelta por el INTA tengo algunos saludos de oyentes pero los voy a dejar para el final si voy a mandarle un saludo a mi hijo Valentino que en el día de ayer cumplió su primer anito mirá eso así que bueno hubo un festejo grande hoy vamos a festejar ayer lo bautizamos el día de su cumpleaños y hoy sería como el bauticumple por así decirlo así que nos juntamos a comer algo en familia suena extraño los primeros cumpleaños porque hay más grandes que chicos totalmente Laura mi pareja quería alquilar una plaza blanda cosas así son dos niños o sea le dije alquileme un metegol otra cosita alquilame algo para mi Laura si si así que bueno es medio chocolatado vamos por la birra eso mismo si si así que bueno nada quería mandarle un saludo ofrecen imágenes muy bizarras los primeros cumpleaños bueno después se acomoda todo esta es mi primera experiencia voy a ver en que desanda hoy sumado a que hay final de copa américa así que es todo final de euro todo un día toda la fe para la escaloneta en el día de la fecha bueno finalmente hablando de cumpleaños esta semana ha sido su cumpleaños así que muy bien apenas el miércoles no miércoles 10 miércoles 10 perfecto bueno vamos a la música y volvemos para hablar un poco de conservación de suelos muchos sostienen que ella es el nuevo gorrión de París se trata de la francesa Sass que aparece por aquí con Je veux Yo Quiero Donne-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi ? Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi ? Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi ? Je veux de l'amour Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière Je ne vous en veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Una vuelta más En Universidad Una vuelta por el INTA Continuamos en una vuelta por el INTA Y decíamos que nos metemos en el día En el tema del día Que tiene que ver con el Día Internacional de la Conservación del Suelo Tenemos una entrevista con una compañera de INTA especialista En un ratito Pero antes vamos a escuchar a Manuel Vicondo Así es Que nos da un lindo pantallazo Sobre qué procesos lleva adelante INTA En Córdoba vinculado a esta temática En la provincia de Córdoba existen diferentes procesos Vinculados a la degradación del suelo Estos problemas se manifiestan en algunos casos de forma más generalizada Como puede ser la pérdida de fertilidad física O la pérdida de fertilidad química Mientras que en otros casos Depende más de las características de cada ambiente Entre estos últimos podemos mencionar La degradación por erosión hídrica Vinculada al pie de monte En donde las pendientes son mayores La erosión eólica Asociada a suelos arenosos Y que se manifiesta sobre todo en el sector sur de la provincia O aquellos suelos afectados por salinidad Sodicidad, anegamiento e influencia de la nampa freática En aquellas áreas planas En algunos sectores del noroeste El este y el sudeste provincial Desde el proyecto estructural de recursos naturales Del centro regional Córdoba Promovemos innovaciones tecnológicas y organizacionales Para la conservación de todos los recursos En particular respecto del suelo Generando y poniendo en valor información sobre este Desarrollando y adaptando tecnologías para su gestión Y realizando el monitoreo y la evaluación A través de la medición de diferentes indicadores Todo esto acompañado por capacitaciones y talleres Que permiten dejar capacidades instaladas en el territorio Para la toma de decisiones Algunas veces también articulando a diferentes niveles Con los actores territoriales e instituciones Vinculadas al sector E interesadas en el manejo y la conservación del suelo Así escuchábamos a Manu Vicondo A quien le agradecemos este testimonio De contextualización en este día Bueno, decíamos que íbamos a contactar A una especialista A una investigadora del área de suelos Del INTA, Marco Juárez A quien le damos la bienvenida Es Olga Gudelf Buenos días, Olga, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien Bien, bien Bueno, ya hemos conversado en alguna ocasión Aquí en una vuelta por el INTA con vos Pero queríamos Hace un ratito escuchamos a Manuel Vicondo Que nos daba como un pantallazo Sobre los procesos que se llevan adelante aquí en Córdoba Pero queríamos charlar un poco más en general O entrar al tema Tratando de entender De por qué se conmemoró el día de la conservación del suelo Sí, el 7 de julio es el día de la conservación del suelo Que se estableció desde el año 1963 En nuestro país en conmemoración De un científico estadounidense Hugh Bennett Ajá Quien dedicó su vida al tema de conservación del suelo Que es así que se lo conoce como el padre de la conservación del suelo Bennett estuvo en nuestro país En el año 1950 y en el año 1957 Recorriendo los campos argentinos de distintas provincias En contacto con los productores y con científicos argentinos Los cuales se nutrieron de los conocimientos del Bennett En el tema de aplicación de prácticas para una agricultura conservacionista o sostenible Olga, te saluda Mauro Bianco Te quería preguntar ¿Por qué es importante hablar de conservación del suelo? Bueno, es muy importante hablar del tema de conservación del suelo Porque el suelo, no sé si saben, que cumple distintas funciones Múltiples funciones Pero una de las funciones que cumple el suelo es la de proveernos energía y alimentos El 95% de los alimentos que nosotros consumimos provienen del suelo Y el tema es que el suelo es un recurso no renovable Los suelos son recursos no renovables Entonces, si tomamos conciencia que para que se forme O para que se haya formado un centímetro de suelo Fue necesario entre cien y mil años De ahí es que hay que tomar conciencia Que debemos conservarlo Y debemos concientizar la población No solamente a los productores, sino a toda la población Porque, por lo que decía antes El suelo nos provee de los alimentos Entonces, si tenemos que asegurar La alimentación de la población actual del planeta Y también la de las futuras generaciones Bueno, es primordial contar con el recurso Olga, te agrego algo seguro Me están haciendo señas los chicos que te quieren preguntar otras cosas Pero, si tuvieses que valorar hoy como una opinión Como una especialista reconocida en esto En conservación de suelo ¿Cuánta conciencia hay, no sé si a nivel local o mundial De la importancia que tiene que ver con la conservación de suelo? Incluso, en este mismo sentido, Mauro Es, no sé si está tan instalado esta idea De que es un recurso no renovable Realmente ¿No? No sé si realmente Digo, en los ambientes A pesar En los ambientes científicos, sí En los ambientes, digamos Claro En el técnico académico y científico seguramente sí En la población Claro, por eso la importancia de hablar del tema Y de llegar a la población en general, ¿no? Está bueno Sí, claro ¿Cuál es tu opinión ahí sobre el tema de...? Claro que un gran porcentaje de nuestros suelos están degradados Con algún signo de degradación Y esos suelos, ¿por qué se degradan? Bueno, la degradación principalmente es por la aplicación de malas prácticas Hay prácticas como fueron las labranzas Que ahora casi no se hacen Por lo menos en la zona donde estamos nosotros Claro Las labranzas o que se sembraba en el sentido de las pendientes En lugar de hacerlo cortando las pendientes Se dejaban los suelos desnudos, sin cobertura Por malas prácticas de riego En cuanto a la utilización de mala calidad de agua para el riego Que hicieron que algunas zonas se salinicen o se odifiquen O por la falta de fertilización O sea, originalmente nuestros suelos tenían una alta fertilidad Nosotros tenemos en la zona de donde yo soy Acá al sudeste de Córdoba Uno de los sueles mejores del mundo Originalmente estos suelos tenían más del 6% de materia orgánica Hoy en día ese porcentaje de materia orgánica se degradó en un 50% Y se está tratando de recuperar justamente con prácticas Que hacen a una conservación del suelo Y reponer esa materia orgánica Pero bueno, originalmente los productores En un principio, dada esa alta fertilidad natural de los suelos Los productores hacían cultivos anuales pero que rotaban con pasturas Entonces, como rotaban con pasturas Las pasturas de 5 años reponían la fertilidad física Y también, en parte, la fertilidad química Porque las pasturas tienen la propiedad de fijar nitrógeno atmosférico Incluso hay datos de INTA De experimentos de INTA de la década del 60 Donde se midió que una pastura de 5 años Fijaba 1000 kilogramos de nitrógeno en el suelo Pero luego, a partir de la década del 70 A mediados de la década del 70 Se dejan de hacer las pasturas Se pasa a una agricultura continua Irrumpe el cultivo de soja Entonces se da un proceso de agriculturización Y ahí es donde se comienzan a degradar más aún nuestros suelos Porque se dejaban el suelo muy desnudo Muy expuesto a las lluvias intensas Que, como eran suelos laboreados El arado de reje invertía el pan de tierra La dejaba la materia orgánica expuesta al oxígeno del aire Perdíamos materia orgánica Y con eso se perdía estructura del suelo La estabilidad de los agregados Y se producía el proceso de erosión Pérdida de materia orgánica Y con ello pérdida de fertilidad química y física Bueno, después A principio, dado eso que ocurría A principio de la década del 90 Los productores empiezan a adoptar El sistema de siembra directa Que en parte frena ese proceso erosivo Como contraparte Se empiezan a utilizar más agroquímicos también Con la siembra directa Que trae no tantos problemas en el suelo Pero sí otro tipo de problemas Respecto a la contaminación ambiental Es realmente un tema complejo Porque también el sistema agro-alimentario argentino De alguna medida está configurado de tal manera De que alrededor del 70% de los campos que hoy producen en la zona núcleo Son alquilados Entonces, esto trae Por consiguiente que por ahí no existe La misma responsabilidad respecto al cuidado del suelo Que es más a largo plazo Que un inquilino puede hacer sobre el propietario Como alquilar una casa Bueno, una casa Pero igualmente el inquilino también tendría que tener inconsciencia Porque si él vive de esto también El recurso es el mismo siempre Igual yo creo que ha cambiado bastante No sé, Olga, si coincidís Que al principio de este proceso Digamos, de estos grandes cambios La transformación de la producción Había un poco más de esto De que el inquilino venía solo Ahora hay un poco más de De conciencia De conservación del suelo Digo, hoy en la mayoría de los campos Se está haciendo esta rotación Cuidado, fertilización No sé cómo lo ves, Olga Sí, es lo que promovemos Bueno, porque la degradación de los suelos Llegó a pérdida de fertilidad química A pérdida de fertilidad química Porque los cultivos Extraen nutrientes De las reservas del suelo Y se extraen más de lo que se repone Se extraen más de lo que se repone Y esa pérdida de materia orgánica Como decís antes Lleva a pérdida de fertilidad física del suelo Un signo de fertilidad De degradación física del suelo También es la compactación del suelo Cuando antiguamente se araban los suelos Se laboreaban los suelos También se producía compactación Porque el disco de arado Impactaba siempre a la misma profundidad Y se formaba ahí una capa delgada Pero muy densa Muy densificada Que a las raíces le costaba explorar O penetrar, ¿no? Se llamaba piso de arado Mira Pero con la siembra directa Y más en suelos Como los de nuestra zona Donde el sudeste de Córdoba Suelos limosos Con mucho limo Son más susceptibles a la compactación Y con siembra directa También ocurre compactación Superficial o subsuperficialmente ¿No? ¿Y qué significa que haya compactación? Significa que tenemos Disminución de porosidad Una disminución de la porosidad Por lo tanto cuando llueve El agua no va a poder infiltrar ¿No? Le va a agotar Y sobre todo va a ser un impedimento Para la proliferación de las raíces En la masa del suelo Este... Bueno Y otro problema De degradación del suelo Que no sé si lo hablamos Es la acidificación del suelo Creo que lo mencionaste antes ¿No? La acidificación del suelo Que es por la utilización De altas dosis De fertilizantes amoniacales Porque los cultivos Estran a su vez Calcio y magnesio Entonces ahí lleva Al problema Se está observando En varios lotes De productores Ya ese problema De acidificación ¿No? Pero bueno Recordemos que estamos Hablando con Olga Goodel En este Día Internacional De la Conservación del Suelo Olga es investigadora Del área de suelos De Intamarco Juárez Vos contabas Que los sistemas agrícolas Afectaban las condiciones Del suelo ¿Cuáles serían Las medidas Que hay que tomar Para mitigar esto? Bien Bueno Primero me gustaría Comentarles Que nosotros En Inca Tenemos ensayos De larga duración Que hoy en día Tienen 50 años De duración o más Y que nosotros En el transcurso Del tiempo Ya hace más De 30 años Que periódicamente Hacemos mediciones De distintos indicadores Físicos Quínicos Biológicos Del suelo Esos indicadores En un ensayo Donde nosotros Se hace Desde hace 50 años Monocultivo de soja En distintas labranzas Les quería comentar Que aún En siembra directa Se observa Una degradación Del 70% Respecto De la estructura De este suelo Por eso Por eso Por eso Lo tenemos medido O sea No es algo Que leímos Sino que lo medimos A través del tiempo Y eso se sostiene O sea No hay recuperación Por eso Sí o sí Nosotros promovemos La realización De De agricultura En donde Se haya Se roten Secuencias de cultivo Que integren Graminias Y que Este El suelo Este siempre Cubierto Por eso Promovemos También La Realización De cultivos De cobertura Para que Siempre haya Algo vivo En el suelo Eso sería Lo ideal Los cultivos De cobertura Es una práctica Muy importante Porque Estaríamos Ayudando A A aumentar El contenido De carbono En el suelo Porque habría Un aporte Por la parte Aérea De ese cultivo Que no se cosecha Sino que se deja En superficie Pero también Hay aporte De carbono Por la parte Subterránea Por las raíces Que si no se hiciera Ese cultivo De cobertura No lo tendríamos Y por otro lado También pensar En el tema De la fertilización Desde el punto De vista Que tiene que ser Una fertilización Integrada Considerando La secuencia Que se rota Y no El cultivo Que se va a realizar Inmediatamente Sino Considerando La secuencia Para ello Los productores Tendrían que intensificar En los muestrios De suelos Muy importante Esto Para poder Realizar los análisis Químicos Que le permitan Tener un diagnóstico De cuál es Su situación En cada lote Diferente En su campo Cómo es Su situación De fertilidad Química Para saber Cómo va a ser La recomendación De fertilizante Para aplicar En ese suelo Y bueno Por otro lado Atendiendo Al tema De La acidificación Esto se mitiga Con enmiendas Calcáreas El INTA En este momento Está atendiendo A todas Estas problemáticas A través De sus líneas De investigación Mira Hola Una Para cerrar Nos quedamos Está muy interesante La charla Pero nos quedamos Con poco tiempo Cómo es por ejemplo Las situaciones Si lo sabes Si es que lo sabes Por ejemplo En Estados Unidos En donde por ahí La siembra directa No es tan fuerte Digamos Hay Hay puntos A donde compararse Respecto Donde estamos parados En relación A la conservación O no Yo creo Que nosotros Bueno Como hay instituciones Como el INTA Y las universidades Nos dedicamos Mucho a este tema Creo que estamos A la altura O sea Bien Desarrollando Nuestras prácticas Conservacionistas Y promoviendo Esto Como los Seguramente Bueno Recordemos Que Benet Fue el director Del servicio De conservación De suelo De Estados Unidos Si Al principio Del siglo pasado No tengo Mucho conocimiento No tengo Mucho conocimiento De lo que estará Haciendo Actualmente Pero bueno De ahí Surge La conciencia De la conservación Del suelo Es el día De la conservación Del suelo Nacional Pero también Mundial Ahí va Se celebran Bueno Olga Muchísimas Además Quería agregar Que nosotros Desde INTA Siempre tratamos De realizar Actividades Para concientizar A la comunidad En general Respecto a este tema Y trabajamos Mucho Estamos muy en contacto Con el sistema educativo De todos los niveles Recibimos a grupos De estudiantes Ahora Próximamente Por ser el mes De la conservación Del suelo El 25 de julio Tenemos una jornada Con escuelas primarias En donde los chicos Van a visitar Y conocer el suelo En la calicata Y distintas experiencias Que tienen que ver Con el suelo Para despertar Su interés Y para que Desde niños Vayan tomando Conciencia Sobre el tema Qué bueno Esto es muy bueno Y también Me ha tocado Participar En algunas de estas jornadas ¿Hacer una calicata? ¿La hizo usted la calicata? No Tengo ciertos temores A volver a agarrar La pala Pero es A ver Es muy ilustrativo Se aprende mucho Porque se ven Los perfiles del suelo Me gustaría Que en algún Programa De una vuelta Por el INTA Olga Expliquemos Una calicata Por radio Difícil Para simplificar Una calicata Es como Un pozo Rectangular Es una perforación Una perforación Así que bueno La tiro Se la voy a tirar También a los chicos Ahí del área De suelo Que están cerca De la agencia De extensión Ruel Córdoba Bueno Muchísimas gracias Olga Además Bueno un gusto Gracias a ustedes Bueno muchas gracias Oiga 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 Es doctora Del INTA Marco Juárez Especialista Una referente En el tema Conservación De suelo Y además Quería contar Que el INTA Marco Juárez Organiza Además de esta jornada Para Estudiantes De todos los niveles Dos eventos Que tienen Mucha relación Con esto Que uno es Un simposio De cultivo De cobertura Y que está relacionado Al tema del suelo Y otro Sobre conservación De suelo Se hacen todos los años Bueno ahí En INTA Marco Juárez Bien Nos vamos Rapidito a la música Y volvemos Con más De una vuelta Por el INTA Nos vamos Al año 1967 Y desde el álbum San Francisco Justamente El tema Principal El tema Que lleva el nombre De ese disco El protagonista Scott McKenzie You're going to meet Some gentle People there All those who come To San Francisco Summertime Time will be a love In the streets In the streets Of San Francisco Gentle people With flowers in their hands All across the nation Such a strange vibration People in motion There's a whole generation With a new explanation People in motion People in motion For those who come to San Francisco Be sure to wear Be sure to wear Some flowers in your hair If you come to San Francisco Summer time will be loved Summer time will be a love in bed If you come to San Francisco Summer time will be a love in bed Summertime will be a love in bed 11 temporadas junto a vos 11 temporadas con el INTA Una vuelta por el INTA Retornamos en una vuelta por el INTA después del diálogo de lo que he pasado con Olga Goodelf acerca de este mes, de este día en particular que fue el 7 de julio y este mes que es vinculado a la conservación del suelo Teníamos previsto alguna nota más pero se nos está acabando el tiempo Nos vamos a meter un poquito con algunos mensajes que nos mandaron al Facebook de una vuelta por el INTA también a nuestro WhatsApp al 3572528693 y en un ratito quienes ganaron los kilos de miel la posta Bueno, mando algunos saluditos A Daniel los escucho todos los domingos Disfruto la música de los locutores del programa y de los mates Participo por la miel Estamos escuchando el programa como todos los domingos Muy interesante todos los temas que tratan Quiero participar de la miel Soy Jorge de Pilar Después Nancy Echeverría Quiero participar de la miel Hace mucho que los escucho y escribo Soy de Córdoba Capital Yo le voy a mandar a Blanca Méndez y Jorge Gatti que son los padres de nuestro compañero Agustín El Tino Gatti Miembro del equipo de administración del INTA Manfredi Bueno, pero Blanca y Jorge nos escuchan todos los domingos Así que bueno, un cariñoso saludo para ellos Que bueno, domingo a domingo enganchados con la M580 con una vuelta por el INTA Bien ¿Quiénes se ganaron? Hay mucha gente que quiere participar Por lo que veo en los mensajes Un kilo de miel la posta Siento que tengo la cuponera de Susana Como en su momento que sale el papelito así Miel de... Usted tiene la posta De monte nativo, producido allí en el campo de anexo de INTA de Anfunes Estimado Fabricio Taparello Bueno, los que van a tener la posta de este programa van a ser Teresa Borga DNI terminado en 567 Repetimos, Teresa Borga 567, la terminación del documento Y Silvia Espedale DNI terminado en 721 La parte de producción de este programa Se van a estar contactando con ustedes para coordinar la entrega Así es ¿Algo más? ¿Les queda algo en el tintero? ¿O cerramos esta vuelta por el INTA? Vamos cerrando Si quieren Volvemos a repetir Que si quieren participar Y ya se fueron dos ganadores Que las dos ganadoras Que las acabamos de decir Pero si quieren participar de la miel Tienen que entrar a Facebook A la publicación que se encuentra ahí Que es en el Facebook de una vuelta por el INTA Completar con su nombre y sus últimos tres números del DNI Y el que no tenga red social Puede hacerlo mediante Whatsapp al 3572-528693 Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora Del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en AM580 Chau chau Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!